La palabra morfo tiene una referencia directa con forma, con plasma y chime con la luz, con la luminescencia que se genera. Desde el principio que llegué creo que el espacio parece una alberca, es como una piscina gigante. Entonces traté como de generar que las personas cuando entraran se sintieran como que están adentro de un espacio acuático. En principio había unas limitantes a partir de la programación que ya está preestablecida en el espacio. Entonces lo que traté de hacer fue incorporar otros elementos que me ayudan a generar este tipo de olas o de alguna manera agua simulada en el espacio. Bueno, la idea va un poco más alejada y sí tiene que ver con mi relación con Asia. Yo he estado viviendo en China casi cinco años, yendo y viniendo. La mayoría de los sonidos provienen de instrumentos que he coleccionado en Asia. Entonces hay una guitarra que se llama Una Cuerda, que posiblemente no se perciban tan directo porque están todos transgredidos a partir de efectos en programas de audio. Sutilmente sonidos que tienen que ver con el agua, porque hay microfoneos de abajo del agua, de cómo suena el agua a partir de grabaciones de paisajes sonoros. Claro, bueno, la invitación nos hace una referencia directa al Bangwa, que es prácticamente un símbolo asiático. Tiene que ver también referencias con al Feng Shui, son ocho lados. Entonces lo que hice yo fue retomar siete diferentes luces que se proyectan en el techo del mismo espacio. En medio es como la fuente de poder, es como el eje de la génesis de la pieza, porque ahí es donde converge el sonido, se mezcla con la luz. Entonces cada vez que hay agudos o graves se mueve de distinta manera. Ahora hay una luz que va moviéndose y va retomando también el sonido en el mismo espacio. Todo tiene que ver con el azul, porque el azul te remite al agua de alguna manera. Es algo que estuve analizando, aquí los fines de semana la gente viene y se sienta en el memorial a escuchar las piezas y el sacarlas no creo que iba por ahí la idea. Entonces era integrarlas, pero que se sintieran en otro espacio que es como una alberca, pero a la vez que no se alejaran de la misma pieza. Entonces es muy, se podría decir como melodramática la pieza al principio, y luego se va bajando la tonalidad. Entonces la idea es que la contemples y te quedes un rato en el mismo espacio. Que nunca había trabajado con luz. Es la primera vez que trabajo con luz. Entonces fue de alguna manera un reto, por una parte. También el reto del tiempo. El curador quería la pieza en tanto tiempo. Hubo que retomar ciertas ideas, volverla a plantear, a plantear, hasta que llegué a una idea de cómo quería que se proyectara y se viera la pieza. Y que la gente no se sintiera tan violenta, porque luego hay piezas sonoras las cuales tú puedes ahuyentar al mismo público. Llevo prácticamente desde el 2006 trabajando piezas que tienen que ver con Asia. Normalmente cada año me voy a hacer ya sea una residencia o voy a hacer unos cursos especiales. Por ejemplo, el año pasado estuve haciendo unos cursos de buceo, que también de alguna manera se relacionan, en Boracay, en Filipinas. Me dieron el Open Water. Estoy ahorita haciendo un máster de fotografía abajo del agua. Entonces todo también de alguna manera se va relacionando, aunque no quiera decirlo. Pero todo tiene que ver con Asia. Por decir alguna pieza, la de Diálogos, que se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo Maco el año pasado, dentro de Sonoplastia, es una pieza en la cual son 200 jaulitas de grillos de China, las cuales los chinos los ponen en estas jaulitas y son grillos de pelea. Se juntan los domingos a pelear con esos grillos. Entonces lo que hago yo es retomar las jaulas, modificarlas, les integré una bocina a cada uno. Y hay unos diálogos de los chinos de por qué se van a la capital, a Pekín, a vivir. Y cuál es la idea de... normalmente es un bienestar, pero cuál es la idea de sufrir tanto. Porque es igual que en todas las capitales. Llega a las personas de provincia y hay una diferente educación, el trato es diferente. Entonces las personas estas vienen de clases muy humildes a trabajar normalmente en las fábricas, en la construcción. Y todos esos diálogos de alguna manera se interpolan en la pieza. Entonces la pieza esta también hay una mezcla, pero de guitarras, de instrumentos chinos, que de alguna manera no se escuchan sutilmente. Siempre he trabajado con esa línea sutil de críticas de Asia, siempre relacionadas a Asia, porque es donde vivo, porque es donde he estado convergiendo más tiempo. Siento que se están abriendo en México espacios especiales como para generar instalaciones de arte sonoro. Ya hay muchos concursos, hay muchas becas. Particularmente, bueno, yo soy director de un festival de arte sonoro, el Sonom. Creo que hay que seguir apoyando y hay que dar más, porque no solamente nos podemos limitar a los espacios que ya existen. Gracias.